Muy buenas a todos, estamos aquí un día más con FTL, más rápido que la luz. Este es un tutorial en el que vamos aprendiendo las diferentes temáticas y dinamismos del juego. Ahora está subiendo el oxígeno que acabamos de reparar. Está subiendo. Vamos aquí. Pues no hay nada y nos vamos. He apurado mucho. Al principio parecía ser una simple nebulosa, en realidad es un gran montón de escombros. Pareces en los restos de brutal enfrentamiento entre varias naves. Estos precios pasan, se pierden las profundidades... Vamos a investigar. Vaya, no hemos encontrado nada. Y ahora nos vamos a un nuevo sector. Control Mantis, Undo Natal Inges. Pues aquí vamos a ver más acción. Control Mantis. Vamos a ir visitando. Vamos a ir visitando. Y vamos a ir visitando. Vamos a ir a la nuestra. Pertúcimo. Vamos a ir visitando. Vamos a ir visitando, voy aazar 않as, aquí nos ayudamos. Vamos a ir visitando las Нaves vs. Fuertes que tuan ... Vamos a ir visitando casi 20 years old source, Así que Bliss suerte, vase. vamos a ver vamos a curarlos muy bien seguimos avanzando se han vuelto a dar el oxígeno seguimos acumulando chatarra en principio no nos no estamos mal vamos a ir recargando poco a poco el oxígeno otra nave vamos a ver y 5 a Se han roto el escudo. Los curamos. Nos vendría bien otro tripulante para que llevase el escudo. Volvemos cada una de las posiciones y saltamos. Vamos a ir a la tienda. A ver qué hay. Reparamos. Tenemos aquí varias cosas. Control de drones, control mental, tararara, tararara. Bueno, nos interesa. Saltamos. Otra nave. Vamos a... Vamos a calcular. Vamos a curar. Vamos a curar. Y a reparar. Reparamos el oxígeno. Cada una a su posición. Vamos mejorando el oxígeno. Nuestra evasión. Y saltamos. Vamos a ir ahí. Vamos a ir ahí. Otra nave. Vamos a tirar el misil al escudo. Vamos a ir ahí. Vamos a ir ahí. Vamos a reparar esta sala. la depuración. Cuando se curen los vamos a devolver a su sitio. Y saltamos al siguiente. Vamos a ir a esta. Ahora hemos encontrado un nuevo en elis, que es bueno conduciendo. Vamos a guardar. Ya tenemos uno nuevo para los escudos. Vamos a enseñarle socorro a ver qué nos parece. Hemos rescatado a una piedra de estas. Lo vamos a poner aquí en seguridad de sistemas. Y lo que vamos a hacer nosotros, ya que vamos tan sobrados de la chatarra, es mejorar los escudos dos. Hemos mejorado en dos los escudos, por lo tanto tenemos ahora dos huecos. Y hemos mejorado el reactor en dos, así que ahora tenemos dos más de energía. Y nos vamos. Vamos a apurar un poco más. Vamos a dar nuestros ojos. Vamos a curarlo, saltamos, haga salida, hemos apurado muchisimo. Vale, nos venden combustible y no nos hace falta. Saltamos al nuevo sector, pues son los dos civiles, pues los dos civiles. ¿Qué pasa? Chameiste de socorro. Se une con nosotros Charlie Que también tiene El de piloto Lo vamos a poner aquí en cámaras Vamos a la tienda Vamos a reparar Y aquí están las almas que se venden Que no nos interesa nada Vamos a seguir Nebulosas hay que tener cuidado porque te desactivan Y aquí están las almas que se venden Nos han hackeado aquí el motor de atrás Pero bueno Vamos a ver que hay en esta tienda Ahora vamos para adelante Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estamos apagando el incendio Cada uno a su puesto Vamos a mejorar Esto que nos ayuda a salir más El pirataje Y para adelante Podemos ir por la nebulosa Podemos ir por fuera Podemos ir por fuera Vamos a ir por su Sus escudos Vamos a tirar el rayo de pica No joder No joder No joder Ay Y encima nos dan Y encima nos dan Por ayudarles Vamos a reparar Lo que han roto Volvemos a nuestras posiciones Y avanzamos Y avanzamos Vamos a atacar a los piratas Vale Vamos a ir No joder No joder Ahí va Y otra vez Hemos conseguido Extra de chatarra Vamos a subir Otra vez El escudo Uno más Cuarenta Y dos Y dos Del reactor Y ahora tenemos Tres escudos Vamos a ver Cómo hacemos esto Vamos a ir a por los escudos Vamos a ir a por los escudos Nos hemos destruido. Nos hemos ganado el doble. Vamos a ver la falta de oxígeno. Los curamos. Antes de saltar. Volvemos a las posiciones. Y saltamos. A un lugar no visitado. Atacamos a los esclavistas. Bueno, vamos a ver qué tal va. Podemos aceptar al tripulante. Vale. Vale. Este me va a venir bien los escudos. Guardamos. Guardamos. Porque estos, los de esta raza, dan más uno de energía. Que es este puntito que se ve dorado. Este puntito dorado nos lo está dando este. Que está en la sala de escudos. Pues bien. Nos han dado. Así por la jeta. vamos a tirarles un misil y se van que nos han dado un tripulante más pues otro ya vamos a tope creo lo mandemos ahí para que repare y nos vamos al nuevo sector pues vámonos bajo control rebelde y lo vamos a dejar por aquí si os ha gustado dadle al like suscribiros cualquier pregunta que tengáis podéis hacerla en los comentarios nos vemos en el siguiente y Gracias por ver el video.